Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de México se enfrenta a Brasil en las semifinales de los Juegos Olímpicos Amigo, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Brasil Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré cómo ver este partido gratis y además totalmente en vivo Aquí mismo por YouTube, pero antes no olviden dejar su buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Desde que ciudad o país es que apoyas a la selección de México Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos este martes 3 de agosto en punto de las 7 de la mañana Bastante temprano para que se programen y pongan sus alarmas Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el triolímpico llega bastante motivado a este compromiso Como recordaremos en los cuartos de final la selección venció fácilmente a Corea del Sur 6 a 3 En un emocionante partido lleno de goles, ahora frente a Brasil buscarán hacer lo mismo que en el 2012 Por otra parte amigos, tenemos a la selección brasileña, viene de vencer fácilmente en los cuartos de final a la selección de Holanda Ganándoles 2 a 0, nos espera un partidazo Y bueno amigos, el partido entre México y Brasil correspondiente a la semifinal de los Juegos Olímpicos Podrás seguirlo por la señal en vivo de 2DN, en este caso será el canal 5 También va por el canal de Azteca 7 y dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 7 de la mañana También puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro Ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Amigos, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video